Y este manejo es lo que hace Larry, que la gente de a pie, de abajo, o sea, yo no quiero decir de abajo porque se va a malinterpretar, pero la gente de trabajadores como nosotros, termine no sintiendo precisamente esa economía y que tal vez, sí, en números grandes, el Ecuador está hermoso, está bellísimo. Es más, nos ven guapos, nosotros internacionalmente nos coquetean los mercados, pero acá no se sienten. El asunto es que estamos atravesando en el 2015 un proceso de estancamiento económico. En el 2016 nos vino un terremoto, nos vino una pandemia y ahora la invasión de Rusia-Ucrania. O sea, lo que vivimos más o menos por los años 2008 a 2014, en donde se rebusteció la clase media porque también tuvimos un boom petrolero, se mejoraron las recaudaciones tributarias, que hayan generado exceso de gastos y hasta cierto punto desperdicio de recursos públicos, eso se dio. Pero hubo una especie de fortalecimiento de la clase media. Entonces, el gobierno de Correa era el gobierno que tenía que haber salido de los subsidios a los combustibles. Tenía las condiciones para hacerlo, pero no lo hizo. Ahora, desde el 2015 hasta la fecha, lastimosamente la economía se estanca porque cae el precio del barril de petróleo, recién se recupera más o menos para el segundo semestre del año 2021, y ahora se puede decir que casi todo el gobierno de Guillermo Lazo ha gozado de buenos precios del barril de petróleo. Y insisto, en vez de que esos recursos vayan a garantizar pago de deuda externa, vayan de alguna u otra forma a irse a educación, salud o seguridad. Larry, la economía del país, desde tu punto de vista, desde tu análisis, ¿tiene que estar siempre anclado al tema petrolero o puede buscar otro tipo de salidas, otras alternativas para crecer? Porque al final de cuentas, lo que el ecuatoriano, lo que nosotros, lo que usted y cualquier persona quiere, es crecer, es evolucionar, es estar tranquilo, es tener plata en el bolsillo, poder pagar un taxi y saber que le puede dar plata al hijo para que vaya en el bus. Tener esta tranquilidad, ¿tiene que estar siempre atado al petróleo o podemos, o existe alguna otra alternativa, Larry? A ver, los países se desarrollan en función de sus oportunidades, en función de sus recursos. Nosotros tenemos recursos naturales, unos renovables, otros no renovables. Por ejemplo, los no renovables, estamos hablando del petróleo. Que esos recursos debían ser utilizados para el desarrollo a nivel nacional, para explorar, por ejemplo, nuevos negocios. Por ejemplo, el tema de la minería, que está prácticamente concesionada. Entonces, lo que hay que hacer con los recursos públicos es garantizar la sostenibilidad de la inversión pública, que es importante para un país como el nuestro, que está en vías de desarrollo. Lastimosamente, eso no es así. Entonces, de alguna u otra forma, creemos que en función de eso, se va generando mejor educación. La población tendría acceso a una educación universitaria, sea a nivel de pregrado o sea a nivel de posgrado. Y con eso vamos generando un capital humano para diversificar la economía. O sea, para que las personas vuelvan al campo y desarrollen el campo con nuevas técnicas, con nuevos aprendizajes y nuevamente la agricultura crezca, se fortalezca, se diversifique, se exporte, se genere más ingresos. Y así vamos saliendo de una economía en vías de desarrollo de renta baja o una economía de desarrollo de renta media o renta alta. O sea, en pocas palabras, salir de su desarrollo. Entonces, mientras que eso no existe, no existe una visión de país, lastimosamente vamos a estar hablando de la situación, de los problemas y no estamos hablando de las soluciones. Bueno, vamos a estar hablando.